¿Qué tal? Gente, bienvenidos de nuevo a Phasmophobia y bienvenidos a un episodio exclusivo de YouTube Gente, es el segundo episodio exclusivo de YouTube que os traigo Este episodio no está sacado de ningún directo La verdad que esto fue un día que estábamos Casma y yo que nos apetecía jugar a Phasmophobia y recién habíamos terminado de directear y no nos apetecía ponernos en stream y decidimos echarnos unas partidas pero dejando el programa, grabando y a ver lo que salía Y bueno, os traigo un nivel en el que nos encontramos con un fantasma muy pero que muy escurridizo Es decir, es en la prisión, ya adelanto que es en la prisión pero va a ser en una zona muy jodida para encontrar las pistas necesarias para conseguir averiguar que fantasma es Pero bueno, ha sido una partida muy curiosa y bastante divertida La verdad que está muy pero que muy bien Así que nada gente, canal de Twitch, casi todas las tardes estamos en directo Y poco más, os dejo por aquí con el nuevo episodio de Phasmophobia ¿Prisión? Uy que raro, tú en la prisión ¿Te gusta todo lo que he pillado? Escucha, vamos a hacerlo de... No, 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 no Una de dos, una de dos O primero te llevas otro objeto que no sea la cámara de vídeo porque si vas con eso precisamente tienes que ir con eso en la mano ¿Sabes? Así que si quieres llévate otra cosa y luego ya nos llevamos cámaras Agua sucia, fotografía y MF Ya estoy listo Pues cuando querás ¿Qué llevas al final? Cabeza Cámara de fotolinterna potente y lo del sonido Vale, vale Pues lleva equipo a lo del sonido y vamos combinando Yo voy con termómetro y tú con eso Tienes que ir apuntando por ahí, para arriba, para los lados, donde escuches sonidito ¿What? ¿Qué? ¿No has escuchado ese ruido? No Son las vergas, tío, que suenan Coño, pero es que ha sonado... me ha dado miedo, ¿eh? Eso no lo había escuchado yo en la sola Pues ya han sonido desde... nada más empezar A ver, ¿dónde te lo marca? Vamos ¿Has ido a comprobar si funcionaba esto? ¿Cómo? Que si has ido a por esto a ver si funcionaba Sí Joder, yo iba a hacer lo mismo, macho A ver Escucha, las alas de los bloques A y B, donde están todas las celdas, eso lo dejamos para el final Porque eso... Vamos para arriba del tirón Y para arriba del tirón Aquí estoy yo, subiendo Voy aquí a la habitación del alcaide, a ver ¿Sí? ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste algo? Sí Pues hay que ir recto hacia donde te marque eso No sé dónde estás Ah, estás aquí Sí, pero yo creo que es la puerta Yo creo que es la puerta Pero... si es una puerta abriéndose, puede ser él, ¿eh? Sí, pero igual es mi puerta, la que yo he abierto Porque aquí ya no falta nada Ah... de todas formas, mira, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Apunta hacia el interruptor con eso Ah... vale Tú me entiendes, ¿no? Sí Pues hay que tener cuidado Ya, ya A ver si no... no estamos aquí media hora y luego nos mata Pásale los bloques Pues si hoy no hemos mirado los bloques de primera Mira lo que hay aquí, aquí están los plomos Están encendidos Sí 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 Vamos al bloques Voy para allá Toma un café, ¿eh? Mmm... delicios Pase, pase Mira, un huesito Mira, un huesito Hazle foto y cógelo Muy bien, muy bien ¡Pulsas! Aquí nada, nada Eh, diez, 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 diez Pero ¿y qué? Si vete tú a saber ¿Le oyes? Mira, apunta ahora, aprovecha Creo que está o arriba o allí enfrente Pues no veo nada Así que tienes que estar lejos Qué raro ¿Por qué le oigo andar, macho? ¿Le oyes andar o me oyes andar a mí? No, no Le oigo al bicho Está aquí dentro ¡Está aquí dentro! ¡Está aquí dentro! ¡Vámonos, vámonos! Ya está, ya está, ya está 8 grados, 8 grados ahí dentro ¡Coño! Ahí dentro O aquí Espérate Un segundo Hostia, es que me marca 7 grados aquí Y otros 7 grados ahí fuera Voy a ver si Voy a ver si esto se enciende por aquí Espérate A ver ¿Voy a por cosas o qué? Sí, voy ahí yo mirando a ver con esto A ver dónde se enciende Déjame Si te traes también cosas Porque tendríamos que traer dos cámaras Sí, bueno, ya Pero quiero soltarlo donde más se me encienda ¿Sabes? Pero aquí vamos a traerlas aquí Y ya vemos Primero dejar las cosas dentro Venga, como veas Cuidado, cuidado A ver dónde está No le veo, ¿eh? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Que viene por dónde? ¿O lo he visto arriba? Creo que lo he visto arriba, ¿eh? Macho ¡Ah! Macho ¡Ah! ¡Eh! ¡Bloody Mary! ¡Come el ciruelo! ¡Pólvora! ¡No tienen polla! ¡Pólvora! ¡Pólvora! ¡Ay, se ha cagado, se ha cagado! Se ha cagado de nosotros Pucha pólvora ya para el cuerpo, ¿eh? Venga, vamos a por cosas ¡Ciris! ¡Ciris, vamos a por cosas! ¡Vamos, loco! ¡Sí, chato! ¡Uh! ¡Pólvora! ¡Pólvora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te imaginas que nos persiguen? ¡No me da ningún miedo! ¡No hay miedo! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Mírame! Ahora sé decirlo yo también ¡Mira, mire, mire, mire! ¡A loco! ¡A si nos gusta! ¡Mira ese pechito de palomo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese pechito de palomo! ¡Ja, ja! ¿Pastillacas? ¿Nos tomamos pastillas? ¡Sí, claro! Tómatelas directamente ¡Ah, sí! No, habrá que doblar Sí, pero bueno De momento tenemos otras dos ahí Pero se nos ha puesto a 50 Es verdad Pero ya no tardamos tanto Porque sabemos dónde es Es verdad Cuando llevas el gasol ¡La llevas! ¿Qué me... Espérate ¿Qué llevo? Agua sucia a tu padre Yo ya voy ready ¿Cuánto fantasma? MF Se llaman Karen Wilson ¡Mira como tu gato! Como mi Misfú ¡Es verdad! Es verdad Como el Misfú Escúchame Yo ya me llevo esto Y el libraco Sí, vale Me gusta Me gusta Pues yo llevo un... Si fijo Fijo Y otra cámara Y otra cámara ¡Claro! ¡Claro! Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ponte la cámara de fotos En la cabeza ¡Dámela! ¡Venga, vámonos! ¡Corre, corre! De todas formas Escúchame, escúchame ¿Qué bloqueo? ¿El A o B? El A Pues mira Donde tenemos fotos Pero... ¿Estás tú seguro que... Ah, bueno, sí Que la veo ahí La A en el suelo, vale De todas... A ver, no sé Si esa A gigante No te sirve Sí, sí Que no la había visto Cállate ¿Qué haces, viejo de gachos? Chancho, para, para, para Me estás mareando Momento, momento Un segundo ¡Ay, mierda! Me he pasado ¡Sí! Se ha cagado Le ha dado un infarto ¿Cabeza? Un segundo Vale ¡Hala, vámonos! Pase, pase Sí, sí, sí Pues sigo con esta cámara Vamos a grabar Un videoporno Un gameplay Pongo una aquí Apuntando para allá Recto ¿Así? No sé si Estará aquí O estará Dentro Arriba, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo se enciende? Sí, sí Pues ya está Se viene ¿Dónde? Es verdad ¿Cómo se enciende la cámara Estando ahí? La luz verde Cuando se ponga la luz verde Lo oigo ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Crist! ¡Tatatatatatatatatata! ¡Polvora! Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, Chacho Los 100 metros ¡Corre, corre, corre! ¡No pares, no pares! Estoy muerto ¡I'm dead! ¡Que no, que no! ¡Yo me doy un lisos primo! ¡Que sigue, 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 sigue muerto! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Por la rosa, chacho! ¡Chacho! ¡Corre, corre, corre! ¡Por aquí, por la derecha! ¡Se fue! ¡Anda, que parguela! ¡Que eres un parguela! ¡Polvora! ¡Polvora! Escucha, que yo no sé cómo se enciende esto Cuando está así puesto ¿A qué botón le has dado? ¿De qué botón? Izquierdo Que no, que no, a mí no me deja, macho Qué raro Apuntando a la cámara Ah, el izquierdo Vale, le estoy dando al derecho Cuidado, cuidado Que viene, que viene Espera, que le voy a hacer fotos, a ver si puedo ¿Cómo se llamaba? La escucho, pero no la veo Que viene, que viene Que viene, que viene Socorro, le he hecho foto Le he hecho foto Que viene, que viene Socorro, socorro Si te mata, grita No pares Corre Ya está Cagona, hija de puta Necesito ir al camión un momento ¿Podemos ir al camión? Foto del fantasma hecha Sí, pero espérate ¿Qué tengo? Tengo el libro Espera que lo suelto Uy Pero no me abandones, cabrón Sale de por aquí Corre, corre, corre Que le cierro la puerta Que mal rollo da, macho Es un demonio, yo creo No es normal Salud Vale, ¿qué cogemos? ¿Cabeza? ¿Cabeza? ¿Dónde estás? Hola No, el cabeza no quiere saber Nada de nadie Hostia, hay que llevar La spirit box también, macho Y cámaras vamos a necesitar más Yo lo sé Cabeza Voy a aprovechar Y voy a mirar No, de momento no, macho Fatal Ahora que duplica Sí, va a haber que hacerlo Sí Y tres Ahora sí Dos Y tres Ahora sí Una Dos Y tres Bien Escucha MF hemos dejado allí, ¿no? Sí Llevo crucifijo Lo que debería de dejar Eh, déjalo Y llévate la de ultravioleta Llevo yo uno Por si acaso Es que aquí no No se ven orbes, macho Mira Llevo spirit box No hay orbes Es que claro Sale de por esta zona Sale de donde está enfocando la cámara Pero creo que más para el fondo Creo Vamos para allá Que se nos haga más largo Venga, vamos para allá Sí Hola, buenas tardes Venimos a hacerle una visita Le cuento el rollo Aquí Centollo Aquí Centollo Te cuento el rollo Sí Encenderlas, ¿pa' qué? Te voy a desviar el termómetro Espera, que voy a poner esto por aquí Vale He puesto otra cámara Hija de puta, tío Vale, creo que ya sé de dónde sale Sale de aquí, sale de aquí Cabeza ¿De dónde de esa? Sí, porque hay un cepillo de dientes en el suelo Y estaba la celda abierta Mira No, pero Huellas tienes que mirarlas allí, yo creo O aquí Espérate, ven, ven, ven ¿Dónde está la otra puerta? ¿No había una puerta por aquí que daba al patio o no sé qué? A la derecha Pues esa hay que mirar Y las ventanas, a lo mejor Apaga la normal Verás que se ve mucho mejor Ahí, ahí No, no No, por fuera no creo O vamos a la otra puerta Voy a cambiar la cámara de sitio Escúchame Dime Si nos metemos en una celda cuando nos ataque No nos puede matar, ¿no? Yo creo que sí, eh De hecho, una vez me hice yo la prisión Y me quedé allí detrás de las puertas dobles estas que hay Porque me tocó aquí también Y atravesó esas puertas, la hija de puta No hay, ¿no? Pille el termómetro Pille el termómetro Hoy Vamos, vamos Siete grados Cinco, seis Ve Me marca tres graditos, eh En esta celda Aunque aquí hay otra que está abierta Están todas abiertas, no sé por qué Ah, joder Pues yo sospechaba de eso por lo del cepillo Puede ser, no sé Eh, ¿qué hago? Dejo el micro este por aquí En temperaturs A ver si yo subo Me acaba de cerrar una celda en la cara Una Una Y yo sin Joder Y yo sin de esto ¿Cómo es? Sin cámara Está aquí la cámara, eh Tráela Aquí al final del top Vale, te veo Nivel cinco Nivel cinco Nivel cinco Vale, vale, vale ¿Qué te iba a decir? Danos una señal ¿Qué te iba a decir? Danos una señal Es para ver si mueve algo Más que nada Espera, espera Ponlo ahí Entre medias de las dos celdas esas Por donde está el MF Ahí mismo Mismo Danos una señal Está moviendo puertas Está abriendo y cerrando puertas, macho Sí, pero vete por favor La tía, Pedro Es un niño Danos una señal Danos una señal Aquí hay libros en el suelo Pero a tu tiplén Mira, ven Ya, ya Ya no sé qué tú haces Danos una señal Dime ¿Apareció al lado de la sala? ¿Esta? A ver si va a ser aquí dentro Aquí y fuera Justo aquí la puerta Aquí la estaba escuchando yo Frente el termómetro A ver ¿Dónde está? Allí enfrente El MF Al lado está Ya, ya Nivel 5 No sé, es raro Pero es que pita ahí No sé No sé A ver 5 grados igual Sí, sí, es que pita aquí, macho ¿Nos falta algo por traer? Vamos a mirar si hay orbes Venga, vamos Vamos a mirar si hay orbes Si no habla por la Spirit Boss Ni escribe en el libro Ni nada No sé A ver si va a ser arriba Igual es donde está el MF Pero arriba Pero es que marca el detector De temperatura marca O sea, el detector De temperatura marca abajo En todos lados Ya ¿Le has visto mover el librito ese? Sí ¿Qué hacemos, loco? Me voy a llevar sal Por si la pisa Y solo nos falta Lo de agua sucia Y ver el fantasma que es Es que no lo hace nada O sea Yo me llevo Me llevo una de estas Amigo Igual es por eso Pues volvemos Ponemos lo que haya que poner Y si quieres te sales O me salgo Y la llamas tú Entro Dejo lo que tenga que dejar Me salgo fuera Y a ver si hay suerte Ahora vengo Macho, el fantasma vacilón Tío No me jodas Escucho unos ruiditos Muy raros, tío Como alguien moviendo un hierro O algo así Hola 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 Danos una señal Sí Sí, pero de momento Espérate No la voy a llamar Por su nombre A ver si me da Una señal O algo Si a mí verla No me interesa Si foto Ya le he hecho No sé Voy a poner sal A ver Si hay suerte Danos una señal Habló 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 La veo Me ha cerrado las puertas Corre No corre mucho Venga Es un 10 Pero nos podemos Comunicar No sé por qué Se ha ido ya ¿No? Sí Eso parece Escucha Mira a ver la cámara Que he puesto arriba A ver si hay orbes Pero viene del de abajo Cristian Ya Se viene a tola Ya Pero ¿Sabes cómo es esto? Que hay veces que Yo que sé Que se le va a tola Pinza ¿Tú me entiendes? No No Aquí no hay nada Es que no sé Qué más hacer Macho Es que no puede Haber huellas En ningún sitio Que sea en una puerta Una ventana ¿No? No Sí que puede ¿Cómo? En la puerta De las celdas Cuentan como puertas Pero ¿Y cómo va a poner Huellas en las celdas? Yo que sé Pero no tiene pinto De que sea el demonio No hay No, demonio no es Desde luego ¿Es Oni o Yurei? Bueno, no sé ¿Cuál es? ¿Menas el de temperatura Bajo cero? Mira a ver ¿Qué te pide Uno de los dos? Se escribe Eh... Oni Temperatura bajo cero O sea Orbes Gin ¿Oni o Yurei? No Oni o Gin, cabrón MF5P2 MF5P2 ¿No? Sí 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 o Oni Ah, sí Que me he equivocado yo Perdón usted Pues olvídate de las huellas Tiene que ser Orbes O libro ¿Puedes por favor Escribir en el libro? Sería usted tan amable Señor fantasma De escribir Pues no sé dónde poner el libro Macho Eh, ha movido el libro Lo he visto Le he hecho foto De todas formas Es específicos Si de ahí es Porque no es ahí Ya Pero es que A ver ¿De dónde es? ¿Dónde saldrá La hija puta? A ver Que cambia Una de las cámaras ¿Se está enfocando Para el otro lado? Mira a ver Yo que sé La veo Pero nada Pero ves Pues no sé Macho No sé qué hacer De verdad ¿Se ve ahí el libro? ¿Cómo? He cambiado el libro A una de las celdas Donde está apuntando Una cámara Y justo lo he puesto De frente A ver si se ve ¿El que está encima del váter ¿No se ve? Se ve Pero no escribe Escúchame Me voy a volver Y marcamos lo que sea Si quieres Marcamos uno tú Y uno yo Porque es que no sé Macho No sé cómo hacerlo Venga Pues voy para allá ¡Ey! Señor Cabeza ¿Qué tal? ¿Qué hacemos, loco? ¿Nos vamos? Espera ¿Qué marcas? No sé ¿Qué quieres marcar tú? ¿Cuál vas a marcar? Te dejo elegir Yo marco Venga Venga Pues yo marco Yurei Jhin Pesado Jhin Eso coño Me ha dado con el Yurei No sé qué me pasa hoy Pues toma He acertado Sin querer Pues no Pero yo me he llevado 100 pavos O sea ¿Qué es lo que te pedía El Jhin? No recuerdo ¿Qué es lo que te pedía? Eh ¿Qué es lo que te pedía? Pues no sé macho Pero no han salido Desde luego Y nada más Gente Hasta aquí Ya habéis podido ver Que ha sido un fantasma Que Ha sido bastante activo En cuanto a atacar La verdad que ha atacado Bastantes veces Pero lo que es pruebas Nos ha costado muchísimo Conseguir algunas De hecho Si no fuera por el MF Y la Spirit Box No hubiese conseguido Averiguar Qué fantasma era Por suerte Logré averiguarlo Aunque Como marcamos uno yo Y uno casma Pues él se quedó Sin el premio Pero bueno Igualmente Lo dicho Ha sido una partida Muy pero que muy buena Y que ha sido Bastante divertida Así que nada más gente Por aquí os dejo Este otro episodio De Phasmophobia Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Poco más People Canal de Twitch Abajo en la descripción Donde casi todas las tardes Como ya sabéis Estamos en directo Y nada más Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros Si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Y poco más gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Chau 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 Chau